Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre la gestión del riesgo químico relacionada con el sistema globalmente armonizado. Empecemos. Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades en los trabajadores expuestos. Y para realizar una adecuada gestión del riesgo vamos a tener en cuenta ciertas etapas o fases. Primero, identificación del peligro, en la cual vamos a utilizar las siguientes herramientas. Matriz legal, en la cual se va a compilar los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva. Matriz de identificación de peligros. Recordemos que la finalidad de esta es recolectar de forma sistémica la información con relación al peligro para así planificar más adelante medidas de control. Inventario de productos. Por tipo de producto, cantidades y distribución en las diferentes áreas de la empresa. Archivo de pichas de seguridad. De todos los productos químicos que ingresan para posteriormente identificar los peligros específicos de la sustancia o mezcla. En segundo lugar tenemos la evaluación y medición del riesgo, la cual se puede llevar a cabo mediante diferentes metodologías cualitativas y cuantitativas para evaluar la exposición a los agentes químicos. Y tercero, el establecimiento de controles que se puede llevar a cabo mediante la adopción del sistema globalmente armonizado, la capacitación de trabajadores, las mediciones ambientales periódicas para establecer el cumplimiento dentro de los rangos límites permisibles, la vigilancia epidemiológica para realizar el seguimiento al estado de salud del trabajador de acuerdo con el nivel de exposición por tiempo, tipo de sustancia e índices biológicos de exposición. Y por último, las medidas para el control de derrames. Como acabamos de ver, la adopción del sistema globalmente armonizado hace parte de los controles para la gestión del riesgo, por lo cual ahora voy a mencionar los antecedentes normativos relacionados. Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. En ellas se consagran normas tendientes a la protección de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, buscando prevenir todo daño proveniente de la producción, manejo y almacenamiento de sustancias químicas mediante la adopción de medidas como el etiquetado para la clasificación y comunicación de los peligros. Resolución 2400 de 1979, por la cual se daban disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En esta, se especificaba que los recipientes que contienen sustancias peligrosas deberán llevar rótulos y etiquetas para su identificación y las advertencias para su manejo. Ley 55 de 1993, por la cual se dictan medidas sanitarias. Aquí se aprobó el convenio 170 y la recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, donde se obligan las autoridades a establecer sistemas y criterios específicos apropiados para clasificar los productos químicos en función del tipo y grado de riesgos físicos y para la salud. Y aunque no es una norma legal colombiana, para tener referencia del orden cronológico, por aquí ubico el sistema globalmente armonizado en 2003, cuando se publicó su primera edición, donde la ONU, con participación de la OIT y la OCDE, desarrollaron el sistema de clasificación etiquetado de productos químicos. Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales. En esta se dice que las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o causantes de enfermedades laborales, deberán cumplir con un número mínimo de actividades preventivas. Decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Este nos dice, el empleador deberá garantizar que los lugares de trabajo cuando se manipulen sustancias químicas se cumpla lo referente a la identificación de productos químicos, evaluación de la exposición, controles operativos y capacitación de los trabajadores. Decreto 1446 del 2018, por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado. Y aquí vamos a entrar a profundizar un poco. Esta norma nos dice que la clasificación de peligros de los productos químicos se realizará con base en los lineamientos del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, donde los productos se dividen en aquellos que producen riesgos físicos para la salud y para el medio ambiente, y estos a su vez tienen subdivisiones. En cuanto a la comunicación de los peligros, se adoptan las fichas de datos de seguridad, antes denominadas hojas de datos de seguridad, y de igual manera se adopta el uso de etiquetas. Sin embargo, estos elementos se podrán complementar con otros mecanismos de comunicación, siempre y cuando la información sea consistente entre los mecanismos utilizados. Con relación a las etiquetas, estas deberán contener los elementos definidos en el sistema globalmente armonizado, que son palabra de aviso, símbolo o pictograma, nombre del producto, indicación de los peligros, indicación de las precauciones y la información del fabricante. Los productos deben estar etiquetados incluso si están destinados para uso exclusivo en los lugares de trabajo. También nos indica que cuando se realiza el trasvase de productos químicos, el recipiente de destino deberá ser etiquetado conforme al envase del producto original. Se prohíbe el trasvase de productos químicos en envases que cuenten con etiquetado de alimentos o formas que representan o indiquen alimentos, y se prohíbe el uso de envases de productos químicos peligrosos para almacenar alimentos. En cuanto a las fichas de datos de seguridad, cada sustancia o mezcla debe contar con una ficha, la cual debe incluir los 16 elementos indicados en el sistema globalmente armonizado, que en su orden son, identificación del producto, identificación del peligro, composición, primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento, controles de exposición, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecotoxicológica, información relativa a la eliminación de los productos, información relativa al transporte, información sobre la reglamentación del producto, entre otros. Por lo que se refiere a las responsabilidades, el fabricante deberá realizar la clasificación de los peligros, generar la ficha de datos de seguridad conforme al sistema y generar la etiqueta de acuerdo también al sistema globalmente armonizado. Como lo acabé de decir, el fabricante o importador deberá elaborar la ficha de datos de seguridad de acuerdo a lo definido en el sistema globalmente armonizado. Asimismo, deberá garantizar a la autoridad competente el acceso al soporte técnico y científico utilizado para su elaboración y suministrarla a empleadores, trabajadores y organismos de atención de emergencia en caso necesario. Los fabricantes e importadores deberán revisar la información de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad cada cinco años y actualizarla de encontrarse necesario. Esta norma también nos da unas excepciones, dentro de las cuales encontramos los productores de higiene doméstica y absorbentes, cobijados por la decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, los plaguicidas de uso doméstico y salud pública, respecto a los cuales se debe cumplir lo dispuesto en el Decreto 1843 de 1991. La clasificación y etiquetado de los plaguicidas de uso agrícola, de acuerdo a lo establecido en la resolución 630 del 2002, y los productos farmacéuticos y aditivos alimentarios. Y volviendo a la línea de tiempo de la normatividad colombiana, continuamos con la resolución 773 de 2021, por la cual se definen acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del sistema globalmente armonizado. Vamos a ver cuáles son. Acerca de la implementación, los empleadores deberán implementar en los lugares de trabajo la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos de acuerdo al sistema globalmente armonizado de Naciones Unidas, sexta edición, es decir, la del año 2015. Aquí cabe aclarar que ésta se actualiza cada dos años, por lo tanto, ya se encuentra hasta la novena edición. Y lo adicional que establece esta norma es fuentes de información. En caso de que se requiera revisar o realizar la clasificación de un producto y éste no se encuentre en el documento del sistema globalmente armonizado, se deben consultar las siguientes fuentes de información. portal global de información sobre sustancias químicas, portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. En cuanto a las etiquetas, éstas estarán escritas en idioma español. Los consejos de prudencia se escogerán a criterio del responsable atendiendo a aquellos que sean más relevantes. Los productos no peligrosos tendrán una etiqueta con la identificación del producto, la identificación del proveedor y los consejos de prudencias. Y se puede incluir información adicional, como por ejemplo, la cantidad nominal del producto y el número del lote. El tamaño de la etiqueta será proporcional al tamaño y forma del envase así. Para envases hasta 3 litros, las dimensiones de la etiqueta deben ser de 74 x 52 milímetros. Para envases de 3 litros hasta 50 litros, las dimensiones deben ser de 105 x 74 milímetros. Para envases entre 51 y 500 litros, dimensiones de 148 x 105. Y para envases de más de 500 litros, dimensiones de 148 x 210 milímetros. En cuanto a la etiqueta para envases de menos de 30 mililitros, esta deberá contener como mínimo el nombre del producto y los pictogramas del peligro. Y también se podrán usar medios alternativos que faciliten a los trabajadores la información de la etiqueta en el lugar de trabajo, ya sea de uso o de almacenamiento. En el caso de mezclas o aleaciones, se debe indicar la identidad química de cada componente o elemento. Por otra parte, la mezcla se clasificará y etiquetará como carcinógena cuando al menos uno de sus componentes esté clasificado como carcinógeno categoría 1 o 2 y esté presente en una concentración igual o mayor al valor límite. De igual manera, se clasificarán y etiquetarán los productos considerados como tóxicos para la reproducción y tóxicos para los órganos de ANA. Cuando etiquetar o reetiquetar, cuando se trasvase el producto, cuando se realicen mezclas propias o diluciones, cuando la etiqueta original presente deterioro que impida identificar la información y cuando la etiqueta original no cuente con los elementos mínimos definidos. En cambio, se prohíbe el trasvase de productos químicos en envases que no cuenten con el etiquetado correspondiente al producto que van a contener. Y con respecto a las fichas de datos de seguridad, éstas también deben estar escritas en idioma español. En ellas se debe registrar las líneas de emergencia de acceso local, así como incluir las fechas de elaboración y última revisión. Estar disponibles tanto en medio físico como digital, así como ubicadas en un lugar visible, seguro y protegidas. Los valores límite de exposición ocupacional corresponderán a los valores límite umbral definidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales vigentes a la fecha de elaboración o actualización de la ficha de seguridad. Y por último, se deben indicar el tipo de elementos de protección personal recomendados precisando características como, por ejemplo, material de guantes, tipo de filtro, entre otras especificaciones. Con respecto a los pictogramas, éstos deberán tener el borde rojo, fondo blanco y símbolo negro. Sin embargo, cuando el producto químico no está destinado a salir del lugar de trabajo, el empleador puede utilizar un borde negro en el pictograma. Y aquí hago un paréntesis para dejarte el link del video específico sobre sistema globalmente armonizado, donde se explica a detalle cada pictograma, así como los diferentes peligros, ya que como ves, este video está más enfocado en el cumplimiento normativo que debe tener la empresa. Continuemos. Con respecto a los envases, deben estar diseñados de modo que se evite la pérdida de contenido, no ser susceptibles a daños provocados por el contenido, ser fuertes y resistentes con el fin de impedir holguras, y en caso de cierre reutilizable, estar diseñados de manera que puedan cerrarse repetidamente sin generar pérdidas. Y bien, la resolución 773 también nos indica las obligaciones que deben cumplir cada una de las partes. Estas son obligaciones del empleador, incorporar el riesgo químico dentro del sistema de gestión como medida de control, implementar el sistema globalmente armonizado, garantizar la comunicación a todos los trabajadores y contratistas en cuanto al peligro, gestionar que todos los productos químicos ingresen al sitio de trabajo con la etiqueta y la ficha de datos de seguridad, así como garantizar que los trabajadores puedan consultarlas. Revisar a más tardar cada cinco años la información en la que se basan las etiquetas y las fichas de datos de seguridad, reemplazar las etiquetas en caso necesario, capacitar y entrenar a trabajadores y contratistas en el manejo de productos químicos peligrosos por lo menos una vez al año, contar con los elementos necesarios para la atención de emergencias y conservar los documentos que esté obligado a elaborar y a poseer y facilitarlos cuando la autoridad competente lo requiera. Obligaciones del trabajador, participar en la implementación del sistema globalmente armonizado, participar en los procesos de capacitación y entrenamiento, conocer el contenido y la información de las etiquetas y las fichas de seguridad y verificar que los productos químicos cuenten con la etiqueta antes de su uso. Así como de abstenerse de utilizar productos peligrosos sobre los cuales no tenga competencia, capacitación o entrenamiento, prescindir del uso de un producto que no esté etiquetado e informar al empleador sobre la falta de etiquetas y fichas de seguridad en el sitio de trabajo. Ahora, la implementación del sistema globalmente armonizado se realizará de la siguiente manera. En un plazo máximo de 24 meses contados a partir de la expedición de la resolución para las sustancias químicas puras y soluciones diluidas, es decir, para el 7 de abril del 2023. Y en un plazo máximo de 36 meses contados a partir de la expedición de la 773 para las mezclas, o sea, para el 7 de abril del 2021. Y volviendo a la línea de tiempo sobre el marco normativo, finalizamos con el decreto 1630 del 2021 sobre gestión integral de sustancias químicas de uso industrial. Recuerda, no dejes para último momento la transición para la implementación del sistema y desde ya ve tomando las medidas preventivas necesarias, así como la educación oportuna de todos los actores interesados. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.